En la calzada Manuel y Sandro Varillas, zona 5, nuevamente se registra otro hecho de tránsito. Esta vez se vieron involucrados el vehículo del transporte extraurbano Rosario y un vehículo liviano. Afortunadamente no se reportaron personas heridas, solo daños materiales. Según los vecinos del sector, se muestran preocupados ya que semanalmente se registran entre tres y cuatro accidentes, algunos de ellos con víctimas mortales. Según los vecinos mencionan que la mayoría de hechos se registran por la imprudencia de los pilotos y la alta velocidad. Primera línea, la verdad de los hechos, informa Abner Kolob.